Un café, son las 10 menos cuarto de la mañana del sábado Me voy a hacer un café ahora Y nos vamos a la piscina a hacer menos largos y a ver que tal va la cámara por allí Así que vamos al lío Pues aquí estamos haciendo el café Es la taza que me regaló Alex Super chula Vamos a hacer ahí promo de su web HealthyPersonalTrainings.com Así que vamos a ver si tomamos el cafetín Y nos vamos para allá Aprovecho ya para deciros que yo generalmente suelo hacer dos o tres comidas al día Hay veces que hago dos, hay veces que hago tres Hoy voy a hacer dos Así que se puede decir que hago a veces el sistema de ayuno 16-8 Y que no pasa absolutamente nada por hacer deporte, por practicar cualquier actividad deportiva en ayunas Ni se pierde músculo, ni historias en vinagre Es que hay mucho mito por ahí Y bueno, eso que no pasaría absolutamente nada Así que vamos al lío Bueno y mientras se enfierce el café, porque está un poquito quema de cojones Os enseño la comida que va a haber luego Que como podéis ver pues son Es pollo Está hecho en la olla y la salsa que tiene encima Pues realmente está bastante buena Lo hizo mi madre el otro día Y tiene pimiento, tomate, pimienta negra Y bueno, ajo perejil y no sé qué historias más Pero vamos, que está cojonudo Así que luego habrá que probarlo con unas judías y unas patatas Y a recuperar Vamos al lío Bueno, lo que más pereza me da aquí es Ir hasta la piscina porque hace un frío polar aquí en León Pero bueno Como está ahí al lado No pasa nada Damos un pequeño paseo Que así contamos pasos para la Maiván Y... Y pegamos unos larguillos ahora Vamos al lío Bueno Como ya estoy llegando aquí a la piscina La tenemos ahí Quería comentaros una cosilla No sé si en vuestra ciudad pasará igual Pero aquí en León Si eres estudiante Yo en mi caso Aunque algunos ya sabéis que aparte de estudiante soy profesor Pero soy estudiante porque estoy todavía haciendo la tesis doctoral Pues nos dejan coger un bono Que nos abarata bastante el coste de la piscina La piscina normalmente cuesta dos euros Dos euros treinta y pico Cada vez que quieres pasar Y con el bono este Tú pagas 95 euros Y tienes para entrar todo el año Las veces que te dé la gana Con lo cual Pues es una ventaja Porque si quiero venir solamente Media hora a la piscina Pues no me duele Porque no tengo que pagar dos euros treinta Así que si tenéis esa oportunidad Informaros bien Porque bueno Hay que aprovechar las ventajas que tenemos todavía los jóvenes como yo Vamos al lío Ya tenemos aquí la piscina Vamos a ello Como hace un día Como hace un día Fantástico y fabuloso en León Aunque tengo la piscina esta que está Que acabamos de pasar A cinco minutos de mi casa andando Pues he decidido ir a una Que está a 25 minutos de mi casa andando No, pero Lo que ha pasado ha sido que Que están de mantenimiento Y como están de mantenimiento Pues hay dos piscinas más en León Aparte de esta Pues nada Tienen de mantenimiento Tenemos de mantenimiento La piscina al lado de mi casa Y las otras dos piscinas abiertas El caso es tocar un poco las pelotillas Y hacerme a mí caminar un poco más Así que vamos al lío Bueno, pues aquí estamos llegando otra vez A la piscina municipal A la otra piscina municipal Después de haber caminado un ratillo Y a ver si Si pruebo la cámara debajo del agua Y a ver si también con un poco de suerte Me perdéis de vista Se rompe la cámara Y se acabarán los vídeos aquí de YouTube Y de todo Vale, vamos al lío Bueno, pues vamos a ver si vamos al agua Y quería enseñaros Este gorro que voy a estrenar hoy Que me lo regaló Jaime Y nada Que lo tengo aquí desde que vino a León Que vino hace unos meses Que le conocí en persona Nosotros virtualizamos Y bueno Vamos a ver si Por lo menos con tanto estilo como tú No Con tanto estilo como él No voy a poder Nadar Porque él es un verdadero experto en travesías Pero bueno Oye, vamos a hacer lo que podamos ¿No? Que le conocí en persona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al final me han dejado grabar en la piscina pequeña, porque en la piscina grande no estoy solo o no me dejan. Así que vamos a pegarnos una ducha y pa' casa. Bueno, pues ya estamos aquí listos otra vez. Con un poco de la marca de las gafas, pero bueno, poquitillo.